www.feyyaz.com ¡Está bueno! Con 10 fotos cada uno, ¿está bien? ¿Está grabando, güey? Sí Polinesios, Polinesios 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 ¿Se acuerdan, Gómez? Polinesios Puedes ver el video ¿Se acuerdan, Gómez? ¿Este está pasando mal? Sí, un videíta ¿Ahora está? ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Ya nos hagan el bajo! ¡Ah, es raro! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¿Está grabando o no? Sí, voy a estar grabando. Pone de frente que se vea el BSD. Un poquito más para la izquierda. Ahí se ve. Un poquito más para la izquierda. 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 La ciudad de Guadalajara 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 ¡Gracias! 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 ¿De casa trae o tira? ¡Ahhh! ¡Gracias! ¿Y mi sembrilla? ¿Están pidiendo sembrilla para mí? Gracias. 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 Acá estamos haciendo bien. Gracias por ver el video.